El Colegio Domingo Miras incorpora a su cartera de servicios El Aula del Futuro. Este nuevo programa educativo ha sido otorgado al Centro por la Junta de Comunidades, convirtiéndose el Colegio Criptanense en uno de los tres de la provincia de Ciudad Real en beneficiarse de él. Y es que en su intento por innovar, sobre todo en la búsqueda de nuevas metodologías ligadas a la neurociencia y a la posibilidad de experimentar lo que se aprende en clase, el Centro solicitó este programa para aumentar la motivación de su alumnado en un aula que incorporará sobre todo las nuevas tecnologías y conseguirá que alumnos y alumnas se involucren directamente en el aprendizaje. Sería como una continuidad de lo que se está trabajando en el aula ordinaria, pues que los niños puedan ir ahí y tener un espacio más flexible, donde moverse libremente y donde ellos poder involucrarse de forma activa en el aprendizaje y vayan motivados, contentos. Entonces, pues bueno, partiremos de eso de la distribución del aula, podemos, económicamente, con los recursos que tengamos, compraremos todo lo que esté en nuestra mano para que sea, pues eso, una aula atractiva y que nos dé polifacéticos y multifuncional. De hecho, el Domingo Mira se convierte en un colegio pionero en las nuevas tecnologías. Su directora, Belén Gómez, indicaba que con la pandemia se había adelantado al menos 10 años en el retraso que algunos centros educativos llevaban en este tema y de ahí que esto formará parte de los cuatro núcleos fundamentales que caracterizan su proyecto educativo. Trabajar nuevas tecnologías, enseñanza de idiomas, proyectos escolares saludables y medioambiente nos parece que son los cuatro puntos cardinales sobre los que tenemos que trabajar en la enseñanza pública y, bueno, aprovechar que la Administración Central está haciendo un gran desembolso y está apostando por la formación de los centros, sobre todo en torno a enseñanzas digitales. En nuestro centro tenemos el 98% del profesorado que se está preparando ahora para una formación de B1 en enseñanzas digitales y, bueno, pues transpolarlo al alumnado. En una tercera fase habría que incorporar a los padres. En su visita al centro, el alcalde criptanense Santiago Lazaro felicitaba a la comunidad educativa por este nuevo paso en su modelo, indicando que los colegios criptanenses son ejemplos claros de esa innovación en el aprendizaje. En este sentido, Lazaro afirmaba que el Domingo Miras era un centro muy completo por todos los proyectos que tenía en marcha, así como por los servicios e instalaciones que ha ido incorporando y los que próximamente van a darse. El colegio de Domingo Miras es un ejemplo con los diferentes proyectos que tiene en la evolución y el trabajo que se hace con los niños. Y además compaginando muchas cuestiones, como puede ser servicios nuevos, como ese aula de madrugadores que también se tiene en todos los colegios de Campo de Cristana y que está dando un gran servicio a todos los niños y niñas y, sobre todo, a las familias para conciliar la vida laboral. El comedor escolar, que, por ejemplo, también tiene este colegio y que este año va a tener también el Colegio Virgen de Cristana. En definitiva, es un ejemplo de cómo funcionan los centros en Cristana, cada vez mejor preparados, con equipos directivos muy potentes que están trabajando mucho, con claustros muy competitivos también y, desde luego, con instalaciones que se están mejorando en gran medida. En concreto, el Colegio de Domingo Miras, que ya se hizo una obra importante hace dos años, en lo que tiene que ver con la envolvente. Este año pasado se hizo también el patio de infantil y este verano se va a instalar aerotermia como sistema de mejora de la eficiencia energética en todo lo que es el centro y que va a suponer, desde luego, mejorar el confort y también ahorrar en la factura. Así pues, todo listo para que el alumnado de Domingo Miras viva la experiencia del aprendizaje en la nueva aula del futuro.